Bien, quiero decirle a mis amigos que nosotros tenemos comentarios que hemos hecho durante muchos años que son producto, algunos de informaciones que nos llegan, a otros de la insistencia de nuestros principales colaboradores y algunos son producto de la experiencia. Y nosotros exigimos que a nosotros se nos respete una sola cosa, que es el tiempo que hemos estado viviendo en esta circunstancia y en esta área. Y quiero decirle para que no lleguen las correcciones de estilo, cuando hicimos el comentario acerca de Dinamarca, de Mejía y Alcalá, le decimos nosotros sabemos perfectamente que cuando creció el mercado de la leche, cuando subió la producción nacional, apareció un buen importador, un gran importador, que en un momento superó a Mejía y Alcalá. Porque nosotros no estamos hablando de 34 años, estamos hablando de épocas. Mucha gente no sabe la cantidad de leche que se produce en el seno de una mujer cuando en República Dominicana pueden haber 100.000 mujeres lactando a sus hijos. Usted no ve una botella de leche producto del seno de una mujer, pero ese niño se bebe por lo menos 8 onzas diarias del seno de su mamá. Y eso nosotros lo sabemos. Y quiero decir, nosotros sabemos quién es César Álvarez y el papel que ha jugado por años dentro de esos 30 y pico de años. Fuimos amigos de Vallardo, tuvimos diferencias grandes y ellos tenían razón. Si República Dominicana tiene una producción nacional y una importación, las revistas cometió el error, porque fue un error económico. Nosotros debimos de meternos en lo que me decía Andy Dauwager, que se compre en el mercado mundial el producto que más barato nos ofrezcan. Y nosotros nos fuimos por lo que dijo Antonio Guzmán. El producto nacional debe de ser preferido, aunque sea un 15% más costoso. ¿Qué produjo eso? Produjo que el productor nacional no se preocupó por competir, por superarse, por mejorar, por hacerse eficiente, y terminó el Derekafta con 20 años y no nos eficientizamos. Hoy vamos a pagar el costo. Si yo sé quién es Mejía y Alcalá, yo sé quién es César Álvarez, yo sé qué papel jugaron cada uno en su papel, y sé también quiénes son aquellos que ni producían leche ni producían ajo, pero sí producían habichuelas y aguacates, pero importaban todo. Lo sabemos. Y no es un pecado. Es el mercado, señores. Es el mercado. Es decir que yo sé quién es César Álvarez, y quién fue César Álvarez, y qué es Nueva Zelanda, dónde está, qué produce. Todo eso nosotros lo sabemos. Pero decimos, cuando hacemos un comentario, le hacemos en un momento dado lo que está ocurriendo. Aquí, ¿cuántas veces se ha discutido si el pollo es autosuficiente o si es ensamblado? El problema es que se produce aquí y en todas partes es ensamblado. En ningún lugar producen todos los insumos de un pollo. Entonces, quiero aclararlo, porque después vienen las reacciones correctivas a supuestos errores. Sí nos equivocamos a cada rato, pero aparecen personas que juzgan opiniones tomando en cuenta la situación de hoy. Y todo tiene una historia. Y si usted conoce la historia, hoy mismo en las efemérides, hoy mismo en las efemérides, usted tiene la primera intervención de Estados Unidos por una pendejada intervino Haití. Sin embargo, el país se está cayendo y no interviene. Porque ellos quieren que se arme un lío grande en Haití y que las personas cojan para acá. Si usted no está de acuerdo porque usted tiene visa americana y usted tiene un análisis, pues yo lo felicito. Pero le quiero decir que esa es una medida injusta. Si usted vive metiendo la cuchara por cualquier cosa, ¿por qué no la mete ahora? y entonces quería aclarar eso porque el cuento de los compromisos políticos que hacen todos los gobiernos y las barbaridades que están ocurriendo en todos los gobiernos, algún día saldrá y aparece un pendejo que escribe un libro. Eso fue lo que se dijo. Nosotros lo dejamos y lo guardamos y están todos los videos. Eso era todo. con el problema del producto este del... ¿Cómo se llama el que usan para fumigar? Ah, el fosfato. El glifosfato. Ah, el glifosfato. Le doy la gracia a Ivonne por la aclarando y felicito a Rolando porque nos habló hace mucho tiempo de la necesidad de controlar los glifosfatos. Vamos a conversar con César Ramírez. César Ramírez es presidente del Clúster de Productores de Aguacate. Clúster es el grupo que se dedica a una cosa. El Clúster de los productores de Aguacate de Baní. No es una cooperativa. Es un grupo con los mismos intereses. El Clúster de los que venden materiales eléctricos en la calle Barahona de la capital. Eso es un Clúster. Y así es que le dicen y así es que se llama. Vamos a hablar de un Clúster que es el de los Aguacates de Baní. y yo le quiero preguntar a César antes de iniciar lo que él quiere decir. Que nos aclare que hay dos tipos de Aguacate. Un Aguacate que tiene la tendencia a preservarse más tiempo y que se usa mucho en el guacamole. y el guacamole que nos gusta a nosotros que es el de gran masa gran tamaño pero de poca duración y que hay un producto que se llama Carla que tiene una sola condición y es que el Carla se produce en épocas en que el otro escasea. Comience por ahí señor Ramírez. Bueno, muy buenos días. Sí, fíjense. El aguacate de duración después de cortado es el HAF. Ese aguacate generalmente se usa para Europa porque se dura hasta un mes para madurarse. El otro aguacate porque ya aquí hay una 8 o 10 variedades de aguacate empezando con el 6034 que empieza a finales de septiembre y termina ahora en febrero él dura alrededor de 5 meses. ese aguacate dura después de cortado 8, 10, 12 días. Ese se exporta para irse más más cerca porque para Europa en un barco dura mucho tiempo y llega prácticamente llega dañado el aguacate ese aguacate. El semil fue de los primeros ¿verdad? ¿Eh? Fue de los primeros aguacates injertos que se comenzó a... No, el primer aguacate que se injerto fue el choquete que era un aguacate grande pero un aguacate blanco y la gente no le gustó. Después entraron está el 6034 está el pola está el carla está el beni está el popenor que es el largo o sea El popenor no se exporta o se exporta Ya todos se exportan El popenor Todos se exportan Ese que tiene la cácara finita y el pescuezo largo Sí, sí e incluso hasta el criollo se esté exportando porque hay muchos criollos todavía en el país Ajá Sí, pero ese se lleva por avión Ese no se puede meter en un barco Ese tiene que montarlo hoy y ya el otro día tiene que estar en el mercado ¿Y el carla va en un barco? El carla tú lo puedes llevar como tú quieras el carla recite también igual que los otros Aún con la cácara tan fina Sí, sí, sí El carla Lo que pasa es que un ejemplo el 6034 empieza en septiembre y termina en febrero Después de eso entonces viene el carla que termina en marzo o abril Después viene el bene que es el que se pone morado Sí ¿Me entiendes? Y después viene el pola popenor todo ese aguacate O sea ya nosotros tenemos aguacate el año entero en el país El año entero tenemos aguacate Entonces en el caso de la producción de aguacate que tiene que ver en barrio usted representa el clúster de productores de aguacate De la provincia Peravia De la provincia ¿Cuáles son las variedades que tienen y con respecto a la producción ¿Cuál es su capacidad en este momento? Nosotros ahora mismo tenemos en producción más de 30 millones de unidades de aguacate pero tenemos una dificultad ¿Eso es anual? ¿Eh? ¿Anual? Anual sí Pero tenemos la dificultad Cuando usted dice unidades perdón para que vayamos entendiendo cuando usted dice unidades dice número de aguacate que se comercializan Unidades Porque nos gustaría que usted nos llevara eso después o a mata o nos lo lleve a tarea Bueno nosotros en esa zona hay más de 200 mil mates de aguacate Lo que ocurre es que una gran cantidad de ese aguacate se pierde Está en la loma Está en la loma Está en la parte alta Toda el aguacate de la zona el 90% de parte alta César Ustedes tienen eso que usted dijo que se pierde una cifra del aguacate que se exporta el aguacate que se consume localmente y el aguacate que se pierde El aguacate que se exporta tenemos alrededor de un 50% La mitad del aguacate que se exporta y de cuál es la variedad que más se exporta El 6034 El 6034 Y más en peso y en unidades Sí, porque Ese es el El más grande El grandote El grande Ah, no es el pequeño El pequeño El haz Allá hay poco Y se exporta mucho haz ¿Eh? Se exporta o solamente lo exporta una sola persona No, la dejalo están exportando varias personas Lo que pasa es que el haz se da en la zona sur lejano Hay un grande también Ahora un súper ¿Cómo se llama? En Ocoa se está haciendo algo ¿Cuál es el aguacate de Baní? ¿Cuál es el aguacate de Ocoa? ¿Y cuál es el aguacate de Calimete? No, ya el aguacate se está produciendo en todas partes El único aguacate que varía la cosecha es el haz porque el aguacate tiene que tener el aguacate debe estar sobre el 800 metros sobre el nivel del mal Ah, debe ser alto Tiene que ser ¿Es el que más tiempo dura antes de la llaza? Para madurar ¿Cuál es el aguacate? ¿Ustedes producen en Baní? ¿En Baní? ¿Cuál es el que más se produce? El que más se produce en Baní es el 6034 ¿El? 6034 ¿El? Del producto que ustedes producen ¿Qué por ciento se exporta de ustedes del clúster de ustedes? El 50% se exporta ¿La mitad? Sí ¿La otra mitad se vende en el mercado? No, hay un 25 un 30% que se pierde en el campo ¿Pero por qué se pierde? Porque lo caminó Usted está hablando de la cuarta parte Sí, porque los caminos vecinales Ustedes saben que con la lluvia es loma lo de nosotros es loma y la mayoría se cargan en mulo en burro y se maltrata Ese aguacate Sí, pero miren que lo que pasa Y es el que hace Mire, cual que lo Si usted produce 100 pesos en aguacate 100 pesos dominicano y el 50 lo exporta el 25 lo vende en el mercado local y el 25 se pierde ¿Estamos perdiendo la ganancia? En eso queremos llegar porque además de eso el 50 que se exporta el precio este año un ejemplo el aguacate no ha subido se ha mantenido a 400 pesos la caja desde septiembre hasta ahora ¿La caja es peso o es caja? Pueden ser las dos cosas pero nosotros vendemos caja Sí, pero mira nosotros no podemos seguir con medidas coloniales caja, cajón jarro yo no hay ¿Cómo lo venden? Ellos no lo venden por caja afuera ellos lo venden por unidad aquí vieron el embajador de Israel y nos dijo que una piña le daban 14 dólares en Israel Pero no hay caja de cartón Déjeme explicarle la caja de cartón en la misma la caja son estándar y te traen tres tipos de aguacate tres tamaños por ejemplo la caja de 18 te coge 18 aguacates ¿18 kilos? No, 18 aguacates 18 unidades 18 unidades la caja de 20 te coge 20 unidades la caja de 24 te coge 24 unidades pero al final al final tienen el mismo peso de 25 a 26 libras ¿Qué otra cosa produce el que produce aguacate? Naranja agria tenemos mucha producción de naranja agria ¿Cítrico? Sí ¿Y todavía la naranja agria se produce? La zona nuestra es una de las mejores del país en naranja Ya que ustedes producen naranja agria ¿Qué está pasando con el limón dulce y con la toronja criolla? Eso ya está en extinción ¿Con la plaga? La enfermedad ha terminado todo eso pero la naranja agria en la zona nuestra todavía permanece bien y es muy buena ¿Usted cree que es justo? Espera un momentico ¿A quién tenemos que dar la gracia por limón dulce? Voy a buscarlo ahora ¿Como empleado a Ramón? ¿Ah? A Ramón No No a Ramón ¿A Ramón? Que no hay otro Ramón Entonces nos están escribiendo aquí porque la gente está atenta y dicen él Don César iba a explicar un problema que tiene allá en la producción de los aguacates de Baní ¿Cuál es el problema que ustedes tienen? No lo dejaron hablar Bueno el problema de los caminos vecinales el problema de la carretera el problema que en esto en esta nueva administración no ha ido un solo técnico a visitar la zona un solo técnico no ha ido nosotros nosotros tenemos que productor ¿verdad? pero nosotros tenemos que inventarnos que vamos a echar al aguacate lo que tenemos porque no tenemos técnico agricultura tiene el café el cacao el arroz ¿cuál es el departamento del aguacate? a los técnicos que tienen que ir producción frutales frutales pero no realmente en la zona nuestra y creo que en el país entero no hay técnico ¿cuáles son las zonas en Baní? zona ¿la de ustedes? Peravia Valdecia principalmente Valdecia Cambita pertenece a Telabaza entonces zona de altura ese aguacate se da normal no, ese de altura todo ese aguacate se da en altura se da en la parte baja el un ejemplo el Beni se da en la parte baja más bien que en las otras zonas el Beni es el que se pone como morado pero después todos son aguacates de altura todos y se da muy bueno esas tierras que ustedes tienen son propias privadas o tienen que ver con reforma agraria no, son todas privadas privadas todas entonces ¿por qué ustedes no el clúster y ustedes no contratan técnico privado digo yo como organización o como yo no digo que un productor de aguacates de 50 o 100 tareas puede pagar un técnico pero si, pero mire un ejemplo nosotros somos alrededor de 635 productores con más razón de hacer una asociación más grande pero para eso está el estado y para eso está agricultura agricultura tiene un paquete de técnico lo sabemos por la parte mía ayuda del banco agrícola si hay y segundo cuál es el futuro si usted fuera a volver a comenzar a cultivar usted se metiera en aguacate si claro que si porque la zona nuestra era de café después del ciclón David que destruyó la zona cafetarera entonces se sembró el aguacate y algunos antes el aguacate reforesta ayuda a reforestar el aguacate bueno la gente dice y le voy a poner antes debe decirle con relación al banco agrícola del gobierno la única gente que nos dan asistencia es el banco agrícola porque tienen muchos préstamos en la zona pero son técnicos también ellos tienen un solo técnico pero realmente es más para darle seguimiento a su cartera de cobro y eso pues si usted me decía con relación al al si si reforesta si si da sombra si da sombra aunque hay una gente que dicen o sea dicen que que produce sequía yo tengo una propiedad que era de mi abuelo cuando yo era niño pasaba un arroyo por el frente de la casa cuando yo era niño yo tengo 67 años después del ciclón David que se eliminó el café que se ha sido toda la zona sembrada de aguacate el mismo rollo sigue pasando y el agua no se ha consumido pero que el agua no se ha consumido pero digamos una cosa yo tenía un amigo porque lo perdí que me llevó a ver su finca y yo veía que todos los troncos de la mata de aguacate estaban pintados de cal ¿por qué? para controlar los insectos y las enfermedades ¿cuál es el enemigo? ¿cuál es la plaga enemiga del aguacate? bueno hay varias la que produce sobre todo la de la humedad la humedad es la que más afecta que esa esa es la que le pone la la pequita esa ¿cuánta tarea usted tiene sembrado de aguacate? yo ahora mismo tengo 250 tareas ¿cuánta caja usted produce al año? en unidades yo produjo alrededor de una 112 113 mil aguacate 100 mil unidades pero de eso el 50% y si calcula promedio en cuanto se vende unidad se vende se vende a más de a peso la unidad si calcule se está vendiendo alrededor entre 20 y 25 pesos un aguacate si 100 mil unidades por 20 pero ese precio en la finca ustedes lo venden a 20 pesos alrededor de 20 pesos se ha estado vendiendo este año en finca o tienen que sacarlo llevándoselo a la exportadora si pero ok si ahora mismo viene el ministro y le dice que puedo hacer para ayudar a los productores del clúster de Baní dígame que tenemos que hacer el gobierno que usted le dice número uno técnico número dos camino equipo para arreglar caminos vecinales equipo o que vayan y arreglen arreglar los caminos vecinales por donde podemos tenemos que sacar el aguacate bien porque la verdad es que necesitamos técnicos nosotros cuando nosotros por ejemplo compramos abono lo que más tiramos es triple 15 pero realmente no se sabe si el triple 15 si produjera más vendiera más se produce más entonces un producto está en incremento exactamente y usted le recomienda a las personas que se metan en aguacate si usted no quiere competencia no 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 el aguacate el aguacate se vende oiga yo me como traigo acá de todos los días desayuno comida y cena y el país entero está comiendo aguacate ahora mismo usted va a los mercados un ejemplo el mercado de los molines en San Cristóbal ahí llegan más de 200 haitianas el aguacate es de época o se produce todo el año ya es todo el año es todo el año es todo el año todas las variedades todas las variedades porque lo que no un ejemplo de septiembre a febrero tenemos el 6034 y el tradicional criollo de febrero a marzo tenemos el carla el aguacate carla que más se produce en Ocoa los castillos son los más fuertes en el aguacate carla después viene el bed que es el que se pone morado y después en abril viene el pola popenol el simon entonces todo usted usted nos hizo una historia de que primero era café lo cambiaron por el aguacate que usted cultiva cítrico específicamente naranja agria pregunta que pasó está en Banning que pasó con el mango banilejo que usted no lo ha mencionado bueno el mango banilejo se produce siempre mucho pero cuando viene la temporada de mango tú sabes que viene todo junto claro y entonces se abarrota el mercado bien el año nosotros hace unos dos años nosotros tenemos una exportadora ahora mismo no la estamos utilizando precisamente porque como asociación si nosotros tenemos una exportadora nosotros exportamos 111 contenedores de aguacate y mango bien le damos las gracias escúseme doctor una pregunta ustedes le tienen que llevar abajo a lo llano porque en la loma no se preparan fulgones ustedes tienen que llevar los aguacates nosotros tenemos una exportadora que le hicimos bien una como empacadora pero ahora no se puede llevar porque la carretera no sirve y los contenedores no entran allá ya vamos a agradecer vamos a agradecer a don César Ramírez presidente del clúster de productores de aguacate de Baní que su participación ahí están planteados los problemas ya nos están escribiendo hay atención de parte del ministerio de agricultura parece que Eulalio Ramírez y esa parte de producción van a llamar para ver cuáles son las necesidades quiero añadir para terminar que el aguacate pasó a ser uno de nuestros principales no el más porque tenemos guineo tenemos producto de exportación México es el primer exportador de aguacate del mundo pero hay un dominicano que es el individualmente es el principal exportador de aguacate en el mundo así que le voy a pedir que nos pongamos en sesión permanente para seguir hablando de un producto tan importante en el que usted se come en el desayuno en la comida y en la cena gracias don César Ramírez vamos a decir también que quiero agradecer quería dejar esto para el final esta semana pudimos hablar con don Ezequiel Lizardo Herrera don Ezequiel Lizardo quien es productor nos hizo llegar los limones dulces llamó escucha siempre el programa nos explicó la problemática y tuvimos la suerte de que su hijo se acercó a nosotros pudimos conversar con el mismo don Ezequiel Lizardo y mandó los limones dulces del doctor con tamaño y todo no no los limones más bonitos que yo he visto no se han terminado una cosa excelente yo quiero felicitarlo y agradecerle ya que realmente hay pocos limones hay unos productores en esa zona que también los tienen todavía pero ya a nivel personal no es un tema comercial vamos a decir que es un tema real que hay con el limón y quiero agradecer reiterar el agradecimiento a don Ezequiel Lizardo Herrera quien tenía mucho tiempo esperando como ustedes dicen que cosechar a la mata para mandar los limones muchísimas gracias no pero no pero no 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 Gracias por ver el video.